Muy buenas, bienvenidos a Mujeres de 2000. Hoy trayéndole otra recetita sencilla para preparar, para hacer algún bocadillo, para desayunos, para un cafecito, para la hora que usted lo desee. Hoy lo que vamos a preparar son unos hojaldres rellenos con huevo, jamón, queso y salsa de tomate. Ok, lo que vamos a utilizar para esto es muy sencillo. Vamos a utilizar pasta de hojaldre. Hay varias opciones de pasta de hojaldre. Una, que usted la pueda preparar o puede bien comprarla congelada. Ya ahora se puede conseguir en los supermercados el pasta de hojaldre ya laminada y congelada. En este caso yo ya la traigo laminada acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, es estirarla, como pueden ver, vienen en pliegos más o menos de este tamaño. Esta, bueno, yo la preparé, pero igual la congelada funciona excelente. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a usar un molde para cupcakes, ¿verdad? Que habitualmente tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar cuatro dedos de la pasta, de esta manera, y vamos a hacer una tirita alrededor de unos 15 centímetros, más o menos, de esta forma. Así vamos a seguir haciendo las que ocupamos. En este caso son 12, ¿verdad? En este molde hay moldes de seis, pero vamos a utilizar en este caso solamente dos para poder mostrarles cómo es todo el proceso y ver cómo quedan. Ahora, muy importante, sería bueno que ya tengan el horno precalentado para ingresarlo. Esto lo vamos a hornear. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Con esta tirita de pasta, lo que vamos a ver es que es delgadita, como pueden ver. No está muy gruesa, es una pasta delgada. Vamos a estirar y vamos a hacer una especie de aro. Vamos a unir las puntas, vamos a unir los extremos de esta forma, aplastando bien para que no se nos vaya a filtrar, porque el huevo lo vamos a usar crudo totalmente. Lo que vamos a hacer es montarla en uno de los orificios de nuestro molde de cupcake. En este caso, este molde ya tiene teflón, es antiadherente, entonces no es necesario ponerle grasa, porque la pasta hojaldre es una pasta a base de mucha mantequilla, entonces ella va a generar también su propia grasa. Entonces, si no es un molde que no tenga este teflón, sí sería bueno tal vez pegarle una engrasadita, tal vez con pan o con algún aceite. Entonces, vamos a poner esto de esta forma. Van a quedar muy grandes, pareciera, pero no. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como pueden ver, en el fondo no están cubiertos. Acá todavía no nos ha quedado, nos queda sin tapar, como pueden ver. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de conseguir algún cortador. Si no tiene un cortador, no se preocupe, use algo que le pueda servir como cilindro nada más para tapar el fondo. En este caso, yo hubiera traído un cortador, pero quiero también que sepan que se puede usar cualquier cosa que usted tenga en la casa. En este caso, yo voy a usar un vaso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cortar un par de círculos de esta forma y lo que vamos a hacer es ponerlos en el fondo de nuestra pasta. ¿Esto para qué? Esto le va a servir para que no se nos vaya a filtrar. Lo vamos a apretar hacia los lados para que se pegue la pasta con la pasta. ¿Por qué no la hacemos todo de un solo? ¿Por qué de una sola vez cubriendo todo? Porque la pasta de hojaldre tiende a crecer. Entonces, si la ponemos en un solo, va a crecer y se va a salir. Entonces, ok. Por tenerla en este punto, lo que vamos a hacer es poner un poco de sal en el fondo. Como le dije, vamos a utilizar un huevo completo. Vamos a hacer esto para acá, que ya no lo ocupamos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a usar un huevo completo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a cascar dentro del recipiente, de esta forma. Nuestro recipiente de pasta. Vamos a jalar un poquito acá los extremos, de esta forma. Recuerde que ya tenemos el horno precalentado a 350. Esto va a ir de unos 25 minutos, más o menos, promedio al horno. Ok. Le vamos a poner un poquito, en este caso, le vamos a poner un poquito de queso mozzarella. Vamos a ponerle jamón. Usted, si es que quiere, le puede poner lo que usted desea. Puede ponerle tal vez papita, le puede poner un poquito de queso cheddar, puede ser queso turialba, cualquier queso. Le vamos a poner un poquito de salsa de tomate. Esta es una salsa de tomate ya preparada, que pueden conseguir en cualquier lado, que sea de su preferencia. Ahora, con la misma clara que tenemos, con la misma clara que tenemos acá del huevo, vamos a tomar un poquito con el dedo y vamos a untar las orillas. ¿Esto para qué? Para que se nos pegue. A la hora de que vaya al horno, no se nos vaya a salir todo ese huevito que tenemos allá. Ok. De esta forma. Lo vamos a ver. Si se le rompiera o alguna cosita así, no se preocupe. Lo podemos solucionar muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tomar uno de los restantes de la pasta y lo que vamos a hacer es ponerle de esta forma. ¿Para qué? Para que al final, cuando lo horneemos, esto se va a adherer y entonces no se va a pegar. Ok. Cuando ya tenemos esto de esta manera, lo vamos a llevar al horno por unos 25 minutos alrededor. No importa si usted ve que se le sale un poquito o lo que sea, no hay problema con eso. Pero sí, muy importante, déjelo enfriar un momento antes de retirarlos para que no se le vayan a despedazar. ¿Cómo me le va, doña Maul? Muy bien. Sacrificada, muy sacrificada. Por aquí, yo ya tengo unos ya preparados, como pueden ver. Ellos quedan de esta forma. Como pueden ver, a veces se sale tal vez algún poquito alrededor, pero no hay problema por eso. Entonces, yo lo que quiero es que vean ya cómo queda, ya totalmente cocinado. El huevo queda adentro, totalmente cocido. Ahí queda el quesito, queda la salsa. Si usted quiere, puede acompañarlo con un poquito más de salsa. O, si quiere, se lo puede comer solo. Así que entonces, todo es cuestión de gustos. Manos a la obra, a la pasta, al huevito y a la creatividad. Algo muy sencillo y bonito. ¿Cuánto se lleva de horneo? Más o menos unos 25 minutos, están listos. Así que entonces, bueno, ¿por qué no para el desayuno de mañana? Buena idea, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marquitos. Estamos para servirles. Y ustedes, por supuesto, no se olviden, mañana puntualmente a las 10 de la mañana, acá en Canal 13 y en Mujeres del 2000. Una mañana sin Mujeres del 2000, no es mañana. Así que entonces, a acompañarnos mañana miércoles, vamos a estar con ustedes con un programa fresquito, lleno de buenas ideas, como siempre lo esperan. Que Dios me le continúe bendiciendo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!